¿Para qué vamos a hacer la agenda? Para dar una de las tres moléculas de la fórmula nutricional básica que se llama tiempo. Sin tiempo no hay educación. Sin tiempo no hay amor. Y ojo, sin tiempo no hay Dios, que sea creíble. Ojo, repito el concepto. Si ustedes no dan tiempo de agenda a sus hijos, ¿quién será el gran ausente en la vida de sus hijos? Dios. Dios. Y no importa que los obligues a ir a misa, y no importa que les leas la palabra todos los días, no importa que estés en un grupo de oración, si no formas un vínculo con tus hijos, en ellos no estará presente Dios. Porque para todo fin práctico, la primera imagen de Dios para un bebé son sus padres. Y el padre es en unidad, no a la greña en unidad. No divorciados, no cada quien por su lado, cada chango en su mecate, no, en unidad. Bien, y de la fórmula nutricional básica, nos falta la R. ¿Qué es la R? Cuando hice la pregunta, ¿quién se fija más en lo que nuestros hijos hacen bien que en lo que nuestros hijos hacen mal? Levantaron la mano tres personas. Reconocimiento. Reconocimiento. ¿Quién de nosotros, levante la mano por favor, recibe por parte de su pareja, novio, marido, amante, esposo o legítimo, ¿quién recibe más reconocimientos que críticas? Levante la mano. Dos personas. Dos, tres, tal vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de hoy, ¿qué vamos a hacer? No. Vas a hacer la lista de sus cualidades. Válgame Dios. Haz la lista de las cualidades, de esa persona. El día que yo me puse a hacer la lista de las cualidades de mi esposa, muy recién casados, en una de esas que hubo un disgusto, ese consejo me lo dio mi padre, a ver, haz la lista de las cualidades que te llevaron a querer casarte con ella. Y empecé a escribir sus cualidades. Cuando iba en la número 104, dije, ¡ay, qué burro soy! Literal. Y entonces fui y le dije las primeras cinco. Y después de decirle las primeras cinco, se emocionó, lloró y me abrazó y el conflicto se acabó. ¿Y por qué había empezado el conflicto? Porque le dije cuando ella hizo con mucho cariño una sopa deliciosa, le dije, ¡ay, mi hijita, le falta un poco de sal! Y se armó la bronca. Claro, tú nunca me dices que te cocino bien. Y se armó una bronca que ya tenía 24 horas. Tan sencillo, no le digas que la sopa está insípida. No se lo digas, mejor dile todas las cosas que hace bien. Y son infinitamente más numerosas y más importantes las cosas que nuestros prójimos hacen bien que las cosas que hacen mal. Pero ¿en qué nos fijamos siempre? En lo malo. Y eso lo hace un buen cristiano. ¿Cristo se fija siempre en el mal? ¿O se fija siempre en el bien? Y podría citar varios nombres o varios casos. Saqueo, cuya historia acaba de pasar el domingo pasado, uno de estos. El buen samaritano. La mujer adúltera. María Magdalena. Etcétera, etcétera, etcétera. Cristo siempre está observando el bien. Y lo refuerza. Claro, hay algunos a los que les dicen sus amargas verdades porque después de dos mil años no han cambiado. Y siguen odiando a Cristo y pertenecen a un movimiento que se llama sionismo o masonería. Que hoy tienen al planeta de cabeza y en un desastre en todos sentidos. Entonces, el reconocimiento es una de las fórmulas, es una de las tres letras de la fórmula nutricional básica. Y con el reconocimiento, fíjense, voy a poner un hecho real de todos los días. Vamos a imaginar a Pepito, un hijo nuestro, de ocho años, que está en primaria. Suena el despertador y en vez de apachurrarlo y seguir dormido, o en vez de meterse otra media hora debajo de las cobijas, se levanta, se baña, baja y desayuna, agarra sus libros, su mochila, se sube al camión escolar o al auto de mamá o papá que lo llevan a la escuela. Si así es, el uso se forma en una fila, entra al salón, obedece las primeras órdenes del profesor. ¿Cuántas obras positivas lleva ese chamaco de ocho años? Más de diez. Pero en esos momentos, delante de él hay una niña con un lindo par de moñitos que le hizo su mamá. Entonces, Pepito no se aguanta y como buen Pepito mexicano, le desamarra a los moñitos a Rosita. Y en esos momentos, Rosita grita, ¡Ay, Pepito, me está molestando, maestra! Y en esos momentos, la furia de los dioses del Olimpo cae sobre Pepito. Pepito a la dirección, pero maestra, ocho días a su casa, castigado. O un día lo excede. Y entonces, el niño, ¿qué aprende? Y eso es lo que les están enseñando a sus hijos. ¡Ojo! Que en el momento que se portan mal, es cuando logran reconocimiento. Las malas acciones son las únicas acciones en las que todos los días nos fijamos. ¿Quién diría yo no hago eso? Nadie. Todos reprobados. Nivel cuatro. Qué bueno que se rían, ¿eh? Porque es muy trágico. Es muy trágico. Es que no sabemos que no sabemos. ¡Bravo, bravo, bravo! Qué bien, ya logré el objetivo, ya te diste cuenta. Ya abriste los ojos, ya abriste las orejas, ya estás mirando y escuchando. No sabemos que no sabemos. Entonces, si solo o principalmente nos fijamos en lo que el niño hace mal, ¿qué es lo que va a aprender? A portarse mal para obtener, ¿qué? ¿Qué? Caricias. Caricias. Sí, caricias. ¿Pero qué tipo de caricias? Negativas. Hay seis clases de caricias. Me regreso a la primera letra de la fórmula. Seis clases de caricias. La primera clase de caricias se llama caricia condicional negativa. Y la caricia condicional negativa es todo aquello que huele a enojo, a grito, a retirar el afecto, a enojarse, a sulfurarse, a hacer gestos, a golpear en la mesa, alzar la voz, molestarse, humillar, comparar. Todo eso es caricia condicional negativa. ¿Quién no la da? Todos la dan. Otra reprobada. Nivel cuatro. ¿Y por qué digo que no conviene darla? Porque lo digo yo, no. Porque hay siglos de experiencia sobre por qué no conviene dar este tipo de caricias que en la cultura mexicana son la única forma de caricias casi que sabemos usar. Es garantía. El otro se porta mal, el otro está dando lata y sobre de él el enojo, el grito, el castigo, el sopaco, la chancla, el cinturón, la humillación, el enojo y todo lo demás. Y veo como los esposos se dan de codazos. Mira, ya ves lo que haces. No, no piensen, no le digan al marido si está presente, mira lo que haces, mejor di, ¿acaso soy yo maestro? Como Judas, ¿no? Porque eso es traición a la propia familia. ¿Por qué conviene no dar este tipo de caricias? Ojo, por muchas razones te lo voy a decir para empezar, la principal. Y si sólo esto se aprendiese en el día de hoy, habrá valido la pena. El principal efecto de la caricia condicional negativa es que en vez de eliminar la conducta que quiero eliminar, la refuerzo. Si estoy enojado con mi niño porque es un flojo y no hace su tarea, se va a graduar de ni-ni, o como se dice ahora de ni-ni-ni, porque no es nada más ni estudia ni trabaja, es ni quiere ni puede. Cuatro nis. Y claro, está atendido a que el gobierno le dé 400 mil millones por no hacer nada. Por eso es tan corruptora la siguiente clase de caricia al de la cual me ocuparé en unos minutos. Volviendo a la primera, repito el concepto. Si tú te fijas con más fuerza, con más frecuencia, con más intensidad en lo que el otro está haciendo mal, díganlo en sus propias palabras. ¿Cuál va a ser el resultado? Seguirá siendo mal. Conducta negativa. Refuerza la conducta. Muy bien. Refuerza la conducta que quieres eliminar. No es nada más conducta negativa. No, es refuerza la conducta negativa. O sea, el niño, el adolescente, la esposa, el marido, ejemplo, también aplica a los adultos. Si el marido le gusta la jarra y llega a su casa y abre una botella de licor y la señora le cae encima con su cauda de reclamaciones, ¡ay! ya vas a empezar borracho con su etudinario. ¿Qué no aprendes? ¿Por qué sigues de alcohólico? ¿Por qué destapas la botella y se enoja y lo compara, lo agrede, lo humilla? ¿Y él qué va a hacer? Tomar más, dos botellas, no una, dos, y le va a decir, mira vieja, para que se te quite, yo nada más me iba a tomar una, pero ahora me las iba hasta el lunes y apenas es viernes. Toda agresión ante la conducta negativa del otro nunca va a cambiar la conducta de negativa a positiva, nunca. lo único que va a hacer es reforzar la conducta que quieres eliminar. Y el segundo efecto es que va a quitar la conducta que quieres instalar. Pero además hay otros efectos, otros muchos efectos. Va a generar personalidad psicopática, que sería todo un tema a desarrollar, nada más la mención, así rápidamente. va a desarrollar cáncer en la persona que la recibe, va a desarrollar somatizaciones que son enfermedades físicas, va a desarrollar depresión, tristeza, resentimientos, coraje, perdón, separación, va a romper su matrimonio, como muchos me dicen o muchas, es que mi mujer siempre que llego a casa me trae la larga lista de reclamaciones de todo lo que mis hijos hicieron mal. No se sabe otra, tu hijo, tu hijo hizo esto, lo otro, lo demás allá y quiero que te lo suenes, que lo castigues, que bla, 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 es su tema favorito. O cuando uno de los dos habla, es para señalar un error en el otro, no es para dar un reconocimiento, no es para dar una caricia gratuita, no es para jugar, no es para intimar, no es para divertirse, no es para gozar la motua presencia, es para llamar la atención, es para quitar el afecto porque no te portas como deberías portarte. Y entonces aquí viene la gran tragedia de por qué no sabemos educar a nuestros hijos para que quieran hacer las cosas. Y la respuesta es esta, porque nadie sabe formar un vínculo, nadie sabe formar un vínculo tan profundo que sea un vínculo indestructible. Entonces, a partir de hoy ¿a qué nos vamos a dedicar? A formar un vínculo. ¿Y por dónde comenzamos a formar el vínculo? Con la agenda. Es el primer paso. Y el segundo paso es hacer la lista de las cualidades que tiene y fijarnos principalmente en las cosas que hace bien, en las cosas que sabe hacer, en sus cualidades, en sus virtudes, no en sus defectos. y el tercer paso es darle caricias gratuitas. Pero antes de decir ¿qué es esto de las caricias gratuitas? Vamos a decir, vamos a explicar las otras clases de caricias que son tóxicas, que hacen muchísimo daño. Aparte de las caricias condicionales negativas, tenemos las caricias condicionales positivas que se llaman premios. Y como se los explicaba anoche a mis queridos amigos que venían de México, las caricias condicionales positivas son juguetes, dinero, regalos, ropa, en algunas clases sociales más altas o muy altas, que son automóviles, casas, vacaciones en Europa con todo pagado y tarjeta de crédito ilimitada, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando somos pobres, pues a lo mejor 10 dólares o a lo mejor una ropita comprada en el Black Friday, con mucho esfuerzo además. Pero no importa que sea un regalo de 5 dólares o un regalo de 5 millones de dólares. Ojo con lo que voy a decir. Toda caricia que se da para obtener una conducta positiva sin excepción corrompe. Apréndanse eso por favor. Toda caricia, todo regalo material, todo premio material que das para obtener un buen comportamiento de quien sea corrompe. Corrompe. Porque no aprende a amar el bien, aprende a desear el regalo y cuando no le das el regalo la conducta se acaba. O te va pidiendo más. Hace unas semanas unos vecinos míos que me invitaron a comer estaban platicando a dónde iban a ir en agosto de vacaciones. Son 5 chamacos, el menor de 5, el mayor de 18 y el papá que nunca me había escuchado este tipo de conceptos les dijo a todos oigan niños a los que pasen de año era mayo a los que pasen de año les prometo llevarlos a Disneylandia y aquí a Najén y qué creen que dijo el mayor ay papá otra vez no por favor piensa en algo más interesante y el chiquito de 5 años levantó la mano y dijo yo, 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 yo yo sí sé qué quiero a ver qué quieres yo estaba asombrado pensando estos tienen que ser mis clientes el chiquito de 5 años dijo ya, ya, ya sé no nos lleves a Najén llévanos a Japón para que apriete para que sea buen regalo un chamaco de 5 años ya está corrompido ya no quiere estudiar para adquirir sabiduría quiere pasar de año para que lo lleven a Disneylandia de Japón y el del medio dijo no, Japón no, porque el idioma aquí sabe que mejor llévanos a la de París total el papá me dijo y qué hago le dije nada no los lleves a ninguna parte ni les prometas nada y ya nos fuimos a platicar a la sala solos y le hice ver estás corrompiendo a tus hijos ¿por qué? yo no quiero hacer eso yo quiero su bien ni duda cabe que quieres su bien pero estás en nivel 4 ¿y eso qué es? pues que no sabes que no sabes y qué es lo que no sabes que no sabes que estás corrompiendo a tus hijos ah, ya entiendo con razón pues ya el mayor me pidió un Rolex de oro para pasar la prepa ya lleva dos años reprobados y le dijo a su papá papi, re fácil si me das un Rolex como el tuyo te juro que pasó la prepa o sea el high school y el de 15 años que está todavía repitiendo tercero y secundaria no, yo no quiero un Rolex yo quiero un Girard Perrault otro relojazo de miles de dólares entonces si tú empiezas a dar premios para que el niño haga algo llegará un momento en que la tierra entera no les baste ¿ustedes creen que el hombre más rico de la tierra ya se dio por satisfecho? no y el hombre más rico de la tierra no se llama Carlos Slimer ese tiene centavitos no los hombres más ricos de la tierra se apelidan Rockefeller Rothschild Kunalot Goldman Sachs Lazar y tienen el 98% de la riqueza de la tierra ellos son los dueños de todos los bancos del mundo y ya están contentos con lo que tienen van por más y como su jefe es como dice Cristo su jefe es Lucifer ¿qué quieren de ti? tu alma tu voluntad y cuál es la mejor manera de asegurar tu alma para el adversario de Cristo el vicio el error moral el hedonismo el gusto por el placer por la diversión por la comodidad por el antro por el chupe por la prostitución por la pornografía aunque sea light aunque sea soft no importa además siempre se va agravando primero ves niñas en bikini y al rato quieres ver escenas grotescas homosexuales o animalistas o perversas para seguir teniendo el mismo impacto y el mismo placer entonces ¿qué vamos a hacer con las caricias? ya dijimos no te enojes no des caricias condicionales negativas no grites no te impongas no te sulfures no seas autoritario y ahorita me asombra que no haya una manita levantada diciendo ay doctor y entonces ¿qué sí podemos decir? ¿qué sí podemos decir? es el último tipo de caricia que voy a explicar en un momento más no caricias condicionales negativas no caricias condicionales positivas llamadas premios no caricias de lástima no te acerques a salvarlos cuando no puedan hacer su tarea sorry explícales cómo hacerla pero no se las hagas cuando no puedan resolver un problema entrénalos para que lo puedan resolver pero no se los resuelvas tú porque si se los resuelves tú los vas a hacer inútiles dependientes irresponsables y van a ser viciosos nunca les des caricias falsas que son las caricias que seducen para que el otro haga algo que yo quiero nunca les des agresiones porque estás de malas te vas a concentrar en lo que conocemos en mi mundo de psicología realista yo fundé la escuela mexicana de psicología realista para dar este tipo de impactos que revolucionen su vida en una mañana que es lo que sí procede a hacerse para lograr hijos virtuosos que quieran el bien a ver vamos a hacer un ejercicio en vivo y a todo color la pregunta es levante la mano el que quiera vamos a dar hasta 20 posibles respuestas que es lo que cada uno de ustedes quiere que el otro quiera a ver voy a poner un ejemplo cuando mis hijos eran chicos yo quería que tuvieran pasión por la lectura lo logré yo quería que tuvieran pasión por la música clásica yo quería que tuvieran pasión por el deporte yo quería cuando mis hijas empezaron a noviar y a buscar matrimonio que decidieran casarse con un hombre para siempre yo quería eso y en gran medida puedo decir ya hoy en mi cuarta edad que pude lograrlo gracias a Dios pero gracias a que desde muy joven empecé a adquirir estos conocimientos porque nunca quise que mis hijos hicieran siempre quise que mis hijos quisieran hacer el bien quien me dice que quieren que sus hijos quieran abrimos sesión de respuesta quien me dice algo no